Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy fue liberado el cómic número 5 de la serie Darth Vader 2017, y la historia nos lleva justo a los momentos después donde Lord Sith le había robado el sable de luz al maestro Jedi Keira Kinfila en un combate a muerte, para así obtener de él su cristal Kyber Esmeralda para corromperlo. Y entonces solo así Vader podría construir su propio sable de luz con una hoja de color rubí. Pero antes de continuar Masters, si no están suscritos al canal, presionen ese botón rojo y la campanita para que no se pierda ningún video futuro. Ok, después de su victoria en la luna de Aldo Lim, Palpatine guiaría a Vader diciéndole lo que tenía que hacer, ya que su nave tenía un destino previamente programado por su androide una vez que hubiera obtenido el sable de luz de un Jedi. Y el destino seleccionado por Darth Sidious precisamente sería Mustafar, el lugar donde Vader lo había perdido todo. Pero además Palpatine le diría a Vader que Mustafar no era como otros planetas, era único, ya que debajo de su superficie volcánica existía un lugar especial para el lado oscuro de la fuerza. En ese planeta, en medio de los inmensos ríos de lava, Vader se reclamaría a sí mismo, justo en el lugar de su más grande derrota. Ahí Vader volvería a levantarse más fuerte, irrompible y mucho más poderoso. Entonces el maestro le explicaría al aprendiz Sid que el sable del Jedi y en específico el cristal kyber que lo contenía todavía no era suyo, ya que el cristal era una cosa poderosa, viva de alguna extraña manera, pulsando una energía del lado luminoso. Por lo que Vader tendría que usar toda su fuerza para hacerlo inclinarse ante su voluntad. Y Palpatine cerraría su misteriosa lección oscura a su aprendiz, diciéndole que cuando llegara Mustafar, encontrara el lugar donde la oscuridad lo llamara. Y entonces aprovechara la energía ahí combinada con su propio poder para corromper el cristal kyber. Esto al enseñarle su dolor y su ira. Entonces solo así Vader podría oír al cristal recitar un himno oscuro, todo para hacerlo sangrar. Y es curioso que Palpatine haya elegido ese lugar precisamente porque sería un recordatorio para Vader, que mediante el intenso dolor era como un Sid se hacía mucho más poderoso. Por eso terminaría en esa extraña cueva con una catarata, justo la misma cueva con un intenso poder oscuro, donde Vader estaría destinado a construir su propio castillo años más tarde como lo pudimos ver en la película de Rogue One. Entonces Darth Vader entraría a la cueva que estaba llena de pinturas ancestrales y comenzaría a desarmar el sable de luz del Jedi caído. Y pondría sobre una especie de altar de piedra el cristal verde que había conseguido para sí. En ese momento Vader lo miraría intensamente con el único visor que le quedaba funcionando, y se comenzaría a concentrar profundamente en la fuerza para empezar a liberar el poder que el cristal guardaba dentro de sí. Pero ante este proceso Vader súbitamente sería lanzado contra la pared de la cueva por el gran poder que había liberado, rompiéndole el lente de su ojo izquierdo que ya estaba rasgado. Pero esto sería como una enorme revelación para Darth Vader, porque inmediatamente se cuestionaría sobre qué había hecho. Tras esto Vader se levantaría y tomaría de nuevo el cristal que se mantenía con un color esmeralda, y reconstruiría nuevamente el sable que había sido propiedad de un Jedi. Pero de un momento a otro volvería al despacho del emperador Palpatine en Coruscant, y entonces su maestro le preguntaría si su última aventura había sido exitosa, a lo que Vader efectivamente le diría que así había sido, y Palpatine le pediría que le enseñara la hoja de su espada. Entonces Vader, sin pensarlo dos veces, encendería su sable de luz verde justo enfrente de Palpatine. Y Sidious con una cara de disgusto le diría que por fin había tomado su decisión, algo que Vader confirmaría. Y en ese momento Palpatine encendería su sable de luz carmesí, y ambos se enfrescarían en un combate en el mismísimo despacho del emperador. Y mientras los dos danzaban con múltiples estocadas, Sidious le diría a su amigo que había escogido la debilidad, un verdadero desperdicio. Pero Vader demostraría que sería un fin oponente contra el mismísimo Sidious, porque con una potente embestida atravesaría el dorso del Sid hasta desarmarlo, dejando su cuerpo inerte con los ojos perdidos justo en la misma sala donde aquella oscura figura se hacía llamar el emperador. Y así Vader se iría murmurando que estaba de acuerdo, porque su maestro también se había convertido ahora en un desperdicio. Pero extrañamente Vader iría a un lugar lejano, donde una familiar figura lo esperaba. Y al momento de sentir su presencia, Obi-Wan Kenobi encendería su sable de luz azul. Pero esta vez Vader no lo retaría, sino que justo frente de él se quitaría su casco y se arrodillaría ante su antiguo maestro pidiéndole perdón. Entonces Obi-Wan levantaría la hoja de su sable de luz como si fuera a atacarlo, pero súbitamente se detendría y lo llamaría por su nombre, Anakin. Al oír de nuevo ese nombre que tanto odiaba a Vader, volvería en sí y saldría de aquella misteriosa visión que había provocado su primer intento por corromper el cristal esmeralda. Pero con el dolor que había sentido, esto había provocado una ira mucho más intensa, un camino luminoso que Vader se negaba a seguir. Y entonces tomaría el cristal de nuevo con su mano y le diría que esto era todo lo que había. Rápidamente el poder y el enojo de Vader provocarían una poderosa reacción en cadena en el cristal, del cual saldrían poderosos rayos y la superficie misma de Mustafar se comenzaría a agitar intensamente. Y Vader, mientras resistía ese enorme poder que tenía en sus manos, comenzaría a recordar a Obi-Wan, su derrota en Mustafar, la muerte de su madre, la pérdida de Padme y claro, el único camino que le quedaba, Palpatine. Y así aquellos recuerdos oscuros harían que Darth Vader liberara todo su dolor y su furia sobre aquel cristal kyber para que su interior fuera corrompido y sangrara. Pero de un momento a otro todo cambiaría y estaríamos justo nuevamente en Corusante en el despacho de Palpatine. Pero esta vez junto a un par de guardias reales y también junto a Tarkin y más a Medha, mientras el emperador supervisaba cómo iba la construcción de su nueva y misteriosa arma. Pero los guardias en ese momento encenderían sus báculos en posición de alerta y ambos saldrían brutalmente lanzados contra el vídeo de aquel despacho, anunciando que una oscura figura había vuelto con su maestro. Y ahí veríamos que Darth Vader había vuelto de su épica misión con terribles daños que había sufrido su traje tras el combate que casi había perdido contra el maestro en fila, teniendo partes de su piel expuestas, pero resurgiendo como el ejecutor Sith en el que ahora se había convertido. Palpatine le ordenaría a sus dos acompañantes que dejaran la sala y a pesar de estar preocupados por él, Sidious les diría que estaba perfectamente a salvo ahí. Y así Palpatine recibiría a su aprendiz diciéndole aprendiz, a lo que Vader poéticamente contestaría, maestro, mientras el Sith encendía así su hoja carmesí proveniente de su nuevo sable de luz. Es así como por fin en este nuevo canon sabemos cómo Darth Vader pudo corromper ese cristal Jedi para convertirlo en un cristal rojo de los Sith, para así poder tener su propio sable de luz digno de un sirviente de la oscuridad. Un doloroso proceso que nos haría entender verdaderamente cuál era el camino y las emociones que controlaban la vida de un Sith. Pero sobre todo, este cómic es una gran revelación, porque demuestra que aquella caverna en medio de la nada en Mustafar se volvería un poderoso lugar que el Sith reconocería, porque en el futuro terminaría reclamándola para sí, construyendo su siniestro castillo, el único lugar donde Vader podía meditar, sanarse y estar en contacto con su parte más oscura y retorcida. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.